El tema es que... Te van a peinar, Mariano. Con cuidado. Una buena cepillada no viene mal. Una buena peinada para acomodar los pelos. A ver, la de coafer que hay en Instagram, Mariano. Miedo. Todos somos marina. Ojo, nena, ¿no? No, che, dejate de joder. No estará muy caliente. Ojo, nena, ¿no? Desenchufalo. Sí, desenchufalo mejor a ver. Hay matafuego acá en la barrio. Corran a los chicos del receptor. Desenchufen long. Karina, te pido, por favor. Ojo, Karina. No queda mal calma, María. Mañana vengo con el pelo cortito. Uy, sí, le hacen los rulos. Si, la tapilada te queda bien la cabeza. No, no digas eso. ¿Algún rulo financiero? No, el humo que sale de ahí. ¿Sale humo? Sale humo. Ay, qué horror. O a la 86, María. El humo. Quedó el rulo, Edu. Qué olor, qué olor a pelo quemado. ¡Ay, no! Por Dios. Caminaba despacio. Por Dios. Qué barba. Mirá qué bien que le quedan los rulos. ¿En serio? Cuidado, Karina, dice el Graf. No. Ahora ya nuestro YouTube tiene Graf. Tiene Graf, sí. El nivel que manejamos. Qué nivel. La patria socalera. Después de Susana dentro del sarcófago no había vivido un momento tan difícil como este. La patria socalera llegó al YouTube. No, era hermoso lo que le quedan. Mirá, mirá, mirá. Recuerda que Karina en vez de mirar a María mira la cámara. ¡Karina! Muy lindo, muy lindo. Qué lindo pero, María. Te quedas muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, termino de contar lo de elegante. María, me tengo que ir al noticiero. ¿Me vas? Y bueno, ¿qué crees? Ahora entró la peluquería acá. Yo de acá, así no me voy de acá. Bueno, no, lo último. Bueno, aparentemente la estrategia de Tamara Baez es que el abogado de ella le cobre 500.000 mangos a elegante y ella quedarse con una parte, ¿entendés? Ah, ok. Es viva, ¿eh? Entonces no es por amor, es por negocio. Exactamente, no es por amor, es por plata, ¿eh? 10.076 ya, bueno, muy bien. Bueno, hemos llegado, ahora me terminas de hacer toda la cabeza, ¿eh? Que tengo que ir a un evento hoy. Metí una tanda larga. No, mientras...